Ahora bien, Hanna Gutiérrez, regresamos al tema de Hanna Gutiérrez, que ahí fue donde me encontraron los que apenas iban conectando, para que sepan un poquito de qué es lo que estamos, o platicaba hace 10 minutos, les voy a leer el post que se está manejando aquí, la información que se está manejando y que se tiene al momento. Dice, Milagros Martínez confirmó en conferencia de prensa del campeón de campeonas que Hanna Gutiérrez no continuará con las Amazonas, por lo que fuentes cercanas a las Águilas aseguran que su futuro se encuentra en Coapa y sería cuestión de días para ser anunciada. De confirmarse este movimiento sería una gran contratación por parte de las Azul Cremas, pues regresaría a casa con 20 años y mayor madurez futbolística. Recuerden que hasta que el club no lo haga oficial, pues solamente es un rumor, un rumor más. Entonces, pues ahí está la información. ¿Ustedes creen que Hanna Gutiérrez regrese al equipo de Tigres? Déjenmelo en los comentarios y les digo, incluso voy a sacar el clip de esta información para colgarla en el canal.